¿Cuál es la situación ahora mismo? Pues una situación complicada. Hemos desalojado toda la zona de perros, pero la gatera ahora mismo tiene todos los gatos dentro, hay 110 gatos dentro, pero son gatos muy enfermos. Entonces ahora mismo lo que nos preocupa es que el traslado de los gatos suponga un riesgo mayor para su salud que el hecho de que haya un fuego, porque ahora mismo está relativamente controlada, hay una zona que está acercada por la Policía de los Bomberos, hay tres compañeros arriba por si hay que abrir las puertas para que los gatos puedan huir, pero no podemos dejar que la gente suba porque es un riesgo. Y aquí abajo, bueno, intentando buscar casas de acogida a los perros porque no sabemos cómo pinta la noche, son las dos de la mañana y no vemos que haya solución a ese fuego. ¿Habéis sacado a todos los perros? ¿Cuántos perros hay ahora mismo en esta esplanada? Pues por parte de la protectora hay entre 50 y 60 perros, más otros 40 o 50 del centro zoosanitario municipal. Y además hay perros de los alojamientos de Canifán, que los propietarios están viniendo ahora por ello, entonces pueden haber entre 100 y 200 perros en esta zona. ¿Cómo habéis vivido todo desde que se declara el incendio hasta que conseguís sacarlos a todos? Pues con mucho miedo, porque en un primer momento nos han mandado las fotos del fuego, al principio creíamos que iba a ser un foco pequeño, cuando hemos visto que ha crecido hemos venido corriendo porque ya hemos tenido experiencias de incendios y con miedo tanto de que nos echaran, porque lógicamente la policía tiene que velar por las personas y nos estaban diciendo que nos diéramos prisa, que nos fuera, muy demás. Y luego con mucho nerviosismo, porque hay perros de muchos tipos, con diferente carácter, muy nerviosos, bajando, que han tenido incidentes. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí todos, están bien, los gatos de momento están bien y si hubiera necesidad de abrir, se va a abrir para que se suelten. Y ahora es intentar buscarle casa. Entonces lo que nos hace falta es que la gente, por favor, aunque sea esta noche, nos coja un perro y se lo lleve a casa. ¿Cómo ha sido la respuesta, Ciudadana? La verdad que es muy buena, es muy tarde, la gente en cuanto ha visto el fuego nos ha escrito por todas las redes sociales, se han venido aquí con transportines para gatos, correas para perros, hemos terminado la protectora y han ayudado con el centro municipal y con el canifán y la verdad es que hay que agradecerle a la gente de Ceuta que una vez más ha estado ahí para los perros. ¿Y ahora qué vais a hacer? No lo sabemos, es incertidumbre, no tenemos un plan B, no tenemos un sitio donde llevar a los perros, nadie nos ofrece ninguna solución, la perera municipal está en las mismas condiciones y no tenemos ni idea de qué vamos a hacer, porque nos han dicho que llevamos a los perros al parque de perros, pero no todos son sociables, no todos se pueden manejar, ni la gente se puede quedar allí. Yo misma mañana trabajo, tengo que estar a las ocho y media en un centro escolar, entonces tú no te puedes quedar hasta las ocho, luego qué haces con el perro si el incendio no ha parado, mucha incertidumbre. Hombre, la situación en principio tensa hasta que hemos llegado, bueno, en principio nos han desalojado con mucha rapidez porque el fuego se veía muy cerca, la verdad es que había un montón de voluntarios para ayudar en la recogida de animales y la bajada por lo menos, bajarlos aquí a esta zona que estuvieran fuera de peligro. Hemos llegado nosotros ya, hemos terminado de organizar lo que es la perrera municipal, porque estaba cerrada, evidentemente, y ya hemos podido sacarlos con los voluntarios, con los vehículos, y ahora estamos intentando que la gente que así lo tiene a bien se puedan quedar en acogida con los animales, por lo menos esta noche o algo más, dependiendo de cómo evolucione la situación del fuego, para poder devolver los animales nuevamente al centro zoosanitario. ¿Cuántos animales tenéis aquí en estos momentos? En el centro zoosanitario teníamos, son 23 perros y creo que 8 o 9 gatos había. Lo que pasa es que también tenemos concertado con Canifán, con la residencia canina, tenemos concertado otros 26 animales más, también son del centro zoosanitario municipal, y bueno, a eso se han encargado los de Canifán de bajarlo en sus remolques, también lo han bajado ellos perfectamente, sin problema, y bueno, hemos estado colaborando también con la protectora en el tema de terminar de bajar los animales que tienen ellos arriba. O sea que el fuego sanitario se ha desalojado todo. Todos, protectoras, centros zoosanitarios, todos hemos estado echando una mano en la situación, para cuando hemos llegado cada uno, claro. Y bueno, hay animales de muchos carácteres diferentes y demás, pero ¿cuál es su estado ahora mismo? Hombre, yo sorprendentemente, hombre, que ha habido algún pequeño rifirrazo entre algún perro, pues es lógico, los machos y demás que tienen dominancia, algunos y demás que no se puede evitar, pero por eso la preocupación nuestra es intentar que se lleven los perros a alguna acogida domiciliaria, aunque sea una noche o dos, porque no podemos introducirlos en un recinto común, donde dicen el parque de perros, digo, ¿cómo metemos todos los perros, un grupo de perros grandes en el parque de perros? Primero que está, bueno, no pasa nada porque hace calor, pero se van a matar vivos, o sea, en cuanto salte una chispa de una pelea se van a matar vivos. Entonces estamos intentando localizar las casas de acogida durante este tiempo corto, hasta que podamos volver a tener las instalaciones en uso. ¿Y la respuesta ciudadana de acogida? Hombre, de momento muy bien. Yo creo que tenemos ya unos de los 17 que teníamos, de los 23 que tenemos en centros sanitarios, nuestros del centro sanitario, aparte de los de Canifán, yo creo que tenemos ya cerca de 8 animales o 9 en acogida, de momento, queremos que la gente se vaya animando y se lleven alguno más.